Bueno, pues acabo de ver The Northman, el hombre del norte, película de Robert Eggers. Acabo literalmente de salir del cine y bueno, ¿qué puedo decir de esta maravilla? Es exactamente el tipo de película y la película que yo esperaba y que necesitaba. Es una de las películas que más ganas tenía de ver este año, era de las más esperadas para mí. Robert Eggers es uno de mis directores favoritos, solo habiendo visto dos películas suyas, que son El Faro, que tenéis aquí en el canal una reseña sobre El Faro con un poco de análisis en temas y en spoilers. Y no he visto ni siquiera The Witch, la bruja, su primer largometraje que también ha despertado muchísimas grandes opiniones y tendría que verla en algún momento, ¿no? Entonces, The Northman, el hombre del norte, era lo que necesitaba, era la película que yo quería, era lo que se nos prometió. Pero tenía miedo porque se habló mucho de que... Bueno, miedo no, tenía preocupación porque se había dicho que le había tocado recortar un poco, que había tocado cosas del montaje, que la edición era un poco más larga, el primer corte que él quería hacer, ¿no? Y esta edición, por lo visto, tuvo algunos ajustes de ritmo y tal en el principio del metraje, según se ha dicho por ahí. Pero bueno, a grandes rasgos, por supuesto, es una película absolutamente maravillosa, totalmente recomendable. Una película de épica, acción leve, más bien mitología y sobre todo es una película de venganza épica en el contexto vikingo, ¿no? Como ya sabéis. Y tiene escenas brutalísimas, no solo de acción, sino de... Porque de acción realmente, quiero recargar el tema de la acción porque en el trailer aparece acción. Puede haber gente que vaya pensando que va a ver una película tipo Breijar o tipo Gladiator o tipo... Y no, ¿vale? No. Estamos hablando de una historia que tiene un componente místico de fábula, con la mitología vikinga muy presente, con todo este mundo onírico que le flipa a Robert Eggers de realismo mágico, ¿no? Y bueno, el tono y el enfoque es perfecto, la fotografía es una maravilla absoluta de Jaris Blades, el director de fotografía que ya repite con Robert Eggers de los anteriores trabajos. Una fotografía espectacular, vamos, todo para mí está perfecto en esta película. O sea, la puesta en escena, los diseños de producción, todos los decorados, todo el trabajo de estética, todo eso está en un acabado perfecto. La iluminación, todas las atmósferas para crearte los momentos oníricos, tanto como los momentos de brutalidad. Porque esta película es una película que se define como brutalidad épica mística, la definiría yo, ¿no? Entonces, todos esos momentos que tiene de brutalidad, que no tienen que ver con algo explícito, sino con la forma de tratar la crudeza de la época y de la ambientación y de las secuencias, es una secuencia que son épica pura, pero solo con una propia conversación, con un diálogo, con una secuencia de la tensión que se va cociendo por dentro de los personajes, ¿no? Por encima de lo que ocurre en el momento, ¿no? Sino que la acción está a fuego lento cociéndose por dentro, es una película sobre la venganza en mayúsculas, y es lo que estamos ansiando todos desde que empieza, ¿no? Hasta que llega al final. Es como que la película te va hablando de la venganza poco a poco, ¿no? Y es espectacular. Y bueno, por supuesto, el casting es absolutamente brutal, todos están increíbles, todos están de aplaudir. O sea, yo destaco especialmente, por supuesto, al protagonista, Escarga, que apenas lo conocía y me pareció maravilloso el trabajo que hace. Destaco sobre todo a Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy me parece que hace un trabajo maravilloso. Es, yo creo, la interpretación femenina de la película que más me ha gustado, incluso casi la que más me ha gustado en general de toda la película. Luego, por supuesto, Ethan Hawke y Willem Dafoe están imperiales, gloriosos, épicos. Da gusto verlos, sobre todo, pues como siempre, Willem Dafoe. Yo tengo debilidad por Willem Dafoe. Para mí, Willem Dafoe, de todos los santos, siempre yo lo amo a Willem Dafoe. Entonces, está increíble, aunque Willem Dafoe no es que sea un personaje importante y principal en la película, pero su aparición estelar es a la altura de lo que se esperaba. Y el resto, pues todos están brutales. Nicole Kidman está muy bien, a muchísima gente le ha gustado muchísimo. A mí la verdad es que me ha gustado, me parece que está brutal, pero era un poco lo que esperaba. No me ha sorprendido más de lo que yo podía esperar. En cambio, Ana de Taylor y Joy sí que me ha parecido, vamos, hay un par de momentos. Tiene un monólogo, concretamente, en un momento épico que es una barbaridad. Y bueno, también destacar todo el trabajo de Eggers, que ha trabajado en el guión, en cuanto a la puesta en escena de algunos momentos de diálogo y de secuencias, y toda la mitología vikinga, cómo ha trasladado todos estos retazos y detalles de la literatura de Shakespeare, o de Hamlet, en este caso, con propio protagonista, se llama Hamlet, que esto ya lo comentan mucha gente, cómo está, digamos, toda la leyenda y el mito artúrico plasmado en la mitología vikinga. Esta fusión, digamos, este simbiosis de mitologías que ha hecho es espectacular. Y todo el tratamiento del Valhalla, toda la mitología vikinga, todo ese mundo onírico vikingo con esa brujería, es espectacular cómo lo ha trasladado de imágenes, manteniendo un poco este realismo mágico que tiene él, esta forma de tratar, esta forma de plasmar la fantasía, digamos, del realismo mágico, ¿no?, que le llaman, es brutal, es maravilloso, es espectacular. Y además la película, tengo que decir que, pensaba que iba a ser incluso más lenta, más retorcida, más compleja, más metafórica y para nada, me parece que está perfecto, que es una película totalmente asumible para cualquiera, por supuesto que es una película para mayores de edad, porque no solo ya por la cruz de las imágenes, sino por el propio tratamiento de la historia, tiene una brutalidad que un menor, pues, no se la recomendaría, quizá un adolescente lo puede disfrutar mucho, a un adolescente se la recomendaría, la verdad, y bastante digerible, o sea, yo había escuchado unas opiniones como que esto era, la comparaba mucha gente, por ejemplo, con el caballero verde, comparte, digamos, similitudes, no solo por la ambientación medieval y de época antigua, mezclada con onírico, pero para mí el caballero verde supuso algo mucho más retorcido, más onírico, más metafórico, más enrevesado, con simples lecturas ambiguas, vamos a decirlo así, aunque está basando en una historia que ya de por sí contiene ese componente y cuando conoces la historia original, pues ya sabes lo que viene a decir el caballero verde, pero en este caso me ha parecido mucho más digerible, una legibilidad mucho más clara esta película, y aún así tiene una cantidad de detalles espectaculares que saborear en múltiples revisionados, que, vamos, estoy deseando volver a verla, tengo que decir que la he visto en castellano, a mi pesar, porque, bueno, la he disfrutado muchísimo, la verdad que el doblaje es muy bueno, pero estoy deseando verla en versión original, porque es una de estas películas que las interpretaciones son desgarradoras, increíbles, épicas, y tengo la sensación de que me van a flipar, la verdad, y, vamos, ya digo, absolutamente recomendable, una película que además el ritmo se pasa volado, no me parece que en ningún momento se... Habla mucha gente de que si la película se cuece lento y la secuencia, para mí está perfecto todo, o sea, es como tiene que ser, es una maravilla de películas, es como se tiene que hacer el cine, como siempre se ha hecho el cine, el buen cine, como siempre se han hecho las grandes películas de historia del cine, y como se tenía que hacer hoy en día, con el dinero, el presupuesto y la ambientación, y el tratamiento que se tenía que hacer, y encantado y orgulloso de que sigamos teniendo en el cine de hoy, maravillas como esta, así que ida a verla todo el mundo, ya mismo, dejaos de chorradas, dejaos de que si... Es una película para todos los amantes del cine, independientemente de tal, pero obviamente no es una película de acción vikinga que se basa en batallas, no, ¿vale? No es una película bélica vikinga de acción... No, no, es una película de la venganza y la mitología, con algunos momentos de acción y brutalidad gore, muy buenos, pero que no es lo más importante de la película, ni es lo que la película subra ya, es una película sobre la historia de la venganza, con ese componente mitológico literario, ¿vale? Eso ante todo. El guión está a cargo de Robert Eggers con Sion Gurdestand, creo que he pronunciado bien el nombre, y la verdad que el guión está muy bien, o sea, los diálogos son brutales, hay que destacar el trabajo de Eggers en cuanto a la... Digamos, ¿cómo decirlo? Al tratamiento de la mitología vikinga, porque, según tengo entendido, el propio Eggers se ha empapado de algunas lenguas muertas de época nórdica y tal, y las ha aplicado en la película, y la interpretación de los propios autores en esas pronunciaciones es muy, muy bueno, la verdad. Y es un te agradecer, porque te pone muchísimo más en el contexto y la forma de abordar esta historia, y vamos, además la potencia de las imágenes a la hora de transmitirte el equilibrio entre lo onírico y lo real es brutal, además te deja muy claro todo a una interpretación bastante, como digo, legible, no como El Caballero Verde, que era mucho más ambiguo, la delgada línea entre la realidad y la ficción, y quizá un espectador casual se podía perder, en este caso yo creo que es maravilloso con la forma en la que lo ha hecho, súper inteligente, vamos, brillante, entonces yo para mí no le puedo poner ni una pega a esta película, para mí es todo lo que necesitaba, a día de hoy yo diría que es la mejor película del año, eran mis expectativas y las ha cumplido, y de las mejores películas en lo que lleva de década, pues sin duda, vamos, o sea, una joya absoluta. En cuanto a la banda sonora, tengo que decir que están a cargo de Robin Carolan y Sebastián Gurgenshainz, algo así, que es un nombre, perdonadme el apellido, y está brutal, la verdad, porque no solo ya los temas que se han compuesto para algunas secuencias, para darle ese empaque y ese calado, sino también los sonidos, ¿no? A nivel de sonido, la ambientación sonora de la película es brutal, la forma en la que te trasladan a momentos sonídicos, o a momentos épicos mezclado con la ambientación sonora de la película, es perfecto y, vamos, es que ya no puedo decir más, o sea, una película absolutamente recomendable, que tenéis que verla ya mismo, y por favor, hay que apoyar este cine, hay que apoyar estas películas, esto es el cine en mayúsculas, esto es por lo que se ha hecho la evolución del cine para llegar a poder tener productos como este, y tenemos que defender y apoyar estas películas, porque lo que no podemos permitir es que la industria del cine se convierta en entretenimiento fast food, que es lo que estaba pasando, y que este tipo de productos fracasen cuando esto es el cine en mayúsculas, y lo otro es espectáculos de entretenimiento, hay que saber diferenciar, entonces, esto es cine en mayúsculas, esto es por lo que se lucha para hacer cine, por lo que un director aspira a crear, un autor a que existe el cine, por lo que yo pago orgulloso cada día que voy al cine, mis entradas es porque se sigan manteniendo este tipo de productos, y porque la cultura en mayúsculas siga brillando en obras como esta, que es, pues, cultura en mayúsculas, arte en mayúsculas, por encima de todo, y por favor, que tenemos que mantener que se sigan haciendo películas así, así que por favor, id al cine a ver esta película, recomendársela a todos vuestros amigos, y os puede gustar un poquito menos, os puede gustar un poquito más, pero no creo que no os vaya a gustar, y no creo que no vaya, no creo que se le vaya a hacer difícil a nadie, quizá no es la película de acción brutal que puede vender algunos trailers, pero es la maravilla de película que todo el mundo dice, y que se merece ser totalmente valorada, así que lo he dicho, disfrutarla, y dejadme en comentarios que os ha parecido, y si hay alguna cosita que os haya gustado más, os haya gustado menos, si vais a hacer spoilers, pues avisadlo, por si alguien lee los comentarios, que no se coma vuestro spoiler, pero me gustaría saber un poco vuestras opiniones en comentarios, lo que habéis pensado, vuestras expectativas, qué es lo que más os ha gustado la película, qué es lo que menos, si no habéis visto las otras películas de Robert E.G. os recomiendo El Faro encarecidamente, que además os recomiendo que tenéis en el canal una redeseña, y nada más, esto ha sido todo hasta aquí, venga, un saludazo, hasta luego.